¡Suscríbete! Muchos son refugiados tibetanos. No les vendrá mal un poco de disciplina. Voy a hacerlo a mi manera. Hay tantas cosas que me gustaría probar con los niños. Tanto que hacer aquí. Yo he cambiado mi destino. Y esos niños... ...el suyo. Su visa ha expirado. Tiene que dejar Nepal en 15 días. ¡Enseñando a niños! ¡Cojones! Yo sé que podemos cambiar muchas cosas, pero necesitamos más ayuda, Laya. Si la puerta está cerrada y no puedes atravesar la pared, abre una ventana. Quiero que entiendas que esto es un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué pasa si me gustas o te gustó? Es como entrar en otro mundo. Un espejo en el cielo. Son solo crías. ¿Cómo pueden dejarlas ir? ¿Tú has pasado hambre? La policía ha entrado en varios bordeles en Mumbai. Lo siento, Laya, pero yo no puedo estar aquí. Me van a culpar a mí. Me harán la vida imposible. ¿No quieres una familia? Podemos cambiar cosas. Podemos cambiar nuestro entorno. Bueno, primero tenemos que imaginar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.